¡Hay que salir del agujero interior! ¡Hay que salir del agujero interior! Largar la posa en otra... No hace falta ser el ser superior Todo depende de la buena canción Con el cuerpo y el dolor de la violación A la vida en casa del amor Sin un drama con la ocupación Durmar con la invasinación Sin tener que pedir perdón ¡Hay que salir del agujero interior! ¡Hay que salir del agujero interior! ¡Hay que salir del agujero interior! ¡Nargar la posa en otra dirección! ¡No hace falta ser el ser superior! ¡Hay que salir del agujero interior! 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 Así necesito el amor, sin amarlo o culpación Pulgar con imaginación, sin tener un besito el sol Gracias por ver el video